Para todo padre es algo de sentirse muy orgulloso el rendimiento, cómo va su niño en la escuela. Pero qué pasa, hay algunos que tienen problemas. Esto justo ahora es que estamos a tiempo de tomar medidas y chequear qué pasa, por qué no está el rendimiento. Le digo que ahora en este tiempo, porque en realidad está comenzando el año escolar y no es bueno que dejen eso para más tarde por el hecho de que pierden entonces el curso. Lo importante es valorar, porque no todos los niños van a hacer, tienen el mismo desarrollo en cuanto a ir aprendiendo. Hay algunos que tienen algunos problemas, que puede ser dislexia, que no sepan pronunciar bien las palabras y tengan problemas al leer, otro con la escritura, otro con oír. Por eso es importante chequear visión, oído y cómo va su lenguaje para poder tomar a tiempo cualquier problema que haya en cuanto al rendimiento escolar. ¡Gracias!